buenos días amigos y amigas desde el canal de manuel maldonado les damos la más cordial bienvenida buenos días buenas tardes buenas noches desde donde ustedes se encuentren son bienvenidos al canal de manuel maldonado donde están ustedes bien informados ah ah es no ah y Echale, una calaca en una caja ¿Cómo estás Leonel? Gracias por ese apoyo hermano Gracias por tu super chat, excelente desfile Esto no se ve en ningún país del mundo Buen trabajo Miki Noticias, gracias Leonel Te lo agradezco infinitamente brother Siempre me apoyas hermano, muchas gracias, muchas gracias Leonel Te mando un gran abrazo, espero que te guste esto ¡Fuerza! 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 Ah, estos carros se han vuelto a la insignia del desfile. Abrazando un corazón de Zempasúchil. Puros ángeles alados en bicicleta. Ah, sí, una calaca de pilares. La comparsa Ponte Pila. La comparsa Ponte Pila. Sí, me acuerdo que se lo grabé el año pasado. Ponte Ponte Pila. Ya se cansó esa calaverita Es muy interesante Se llama Libertad y Teotihuacán ¡Vámonos! 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 Gracias. 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 Gracias.